Hoy fue revelado un video en el que aparece la esposa del alcalde de Pasto repartiendo kits escolares en compañía de los directivos de la pirámide DRFE. Los disturbios provocados en Pasto por los ahorradores al enterarse que perdieron su dinero invertido en la pirámide DRFE opacó un memorable detalle. La relación de DRFE con el alcalde y la primera dama del municipio. El doctor, el doctor, la dama les ha desalado a través de la señora esposa. Resulta que el pasado mes de septiembre, cuando los niños más pobres de Pasto iniciaban clases en las escuelas públicas, la señora Cecilia González, esposa del alcalde y la hermana de Carlos Suárez, el dueño de la pirámide, encabezaron esta labor social. Regalaron útiles escolares a los niños del barrio Marquetalia de Pasto. Entre los implementos había lápices, borradores, pinceles, marcadores y este maletín con el logotipo de DRFE. Al alcalde que muchas gracias. La primera dama estaba muy agradecida. Hemos recibido una donación de las empresas de la ciudad, nos han regalado 5 mil kits escolares, nos estamos repartiendo en la población más vulnerable de nuestra ciudad. La gerente de DRFE en Marinho y hermana del dueño dijo que le seguiría colaborando en las obras sociales de la alcaldía. Ahorita estamos apoyando con unos kits escolares, esperamos poder aportar más, el señor Carlos Suárez está muy pendiente. Los padres de los menores recuerdan la histórica oración. Aquí viene el padrecito y la esposa del alcalde, que nos ha mandado el DRFE a regalar eso, a colaborarle. El benefactor nadie sabe dónde está, su hermana también desapareció, el alcalde no se manifestó y el video fue grabado por la misma alcaldía.